Hoy la ciudad de Monterrey cumple 427 años desde que Diego de Montemayor, acompañado de 12 familias, fundara este lugar donde se venció la adversidad, se venció al desierto y se hizo una de las ciudades más prósperas de México y por qué no decirlo de América. Felicidades a todas y todos los ciudadanos de Monterrey que representan el orgullo, representan el tesón, representan la lucha, pero sobre todo representan la bondad de una tierra maravillosa que en sus ciudadanos hacen que todos los días nos sintamos orgullosos de Monterrey, aunque a veces los malos gobiernos pareciera que no, si estamos orgullosos de la ciudad de Monterrey, no de nuestros gobiernos.